¿Qué es la administración del puerto de Buenos Aires? ¿Qué es la administración del puerto de Buenos Aires? Previo a esto también se separó lo que es Puerto Madero, muy conocido por la gente, que es una área muy atractiva, pero que no tiene que ver con la actividad portuaria, sino se integró a la ciudad. Pasando un poco ya específicamente al tema ferroviario, en este caso ferro portuario, la licitación que se llevó adelante y el desembarco de operadores privados en el puerto de Buenos Aires, ¿qué consecuencias trajo para las cargas ferroviarias? ¿Hubo alguna modificación? ¿Se sigue como antes? ¿Qué ha pasado en este terreno? Bueno, en principio todavía se están reacomodando, esto es muy reciente, en el mes de octubre se entregaron cuatro de las terminales que se licitaron, una está próxima a entregarse. El cambio estructural obliga a una nueva planificación ferroviaria, se ha previsto un paso ferroviario del sur al norte o del norte al sur, y creo que como consecuencia de la gran inversión que están haciendo las empresas nacionales e internacionales, que han sido adjudicatarias de esta concesión, van a incrementar el tráfico ferroviario, o sea, está previsto para el crecimiento de la carga en contenedores que haya una red ferroviaria que ingrese a todas las terminales, digamos, previo a esto a una estación de transferencia de vagones, creo que no es un efecto inmediato, pero a corto plazo tiene que ir incrementándose el tráfico ferroviario, porque en el mundo esto es algo que está ocurriendo y no creo que la Argentina quede fuera de esta situación. Este incremento que está previsto en el tráfico ferroviario de cargas, ¿va a obligar a que los mismos concesionarios de las terminales hagan las inversiones o las va a hacer el gobierno nacional dentro de lo que es el plan de infraestructura? Bueno, yo creo que el concesionario portuario, quien sabe, esté más preparado a partir de un punto en la transferencia del modo ferroviario al modo de carga y transportarlo al muelle o al barco o al espacio que se almacene. Creo que la inversión tiene que partir de las empresas ferroviarias y cambiando y adoptando las redes ferroviarias, especialmente los vagones, para proveer cargas en contenedores que hoy hay un volumen muy importante, han llegado en el año que terminó en 500.000 teus, o sea 500.000 contenedores de 20 pies. Porque esto da un mercado en crecimiento que el transporte ferroviario podría ayudar a abaratar costos y además a resolver problemas de la ciudad de Buenos Aires. El transporte serio y grave que tiene la ciudad de Buenos Aires. Para mantener la área interna, hay algunos proyectos inclusive de privatizar el servicio, lo cual va a mejorar la calidad para poder desarrollarlo. Sí, porque esto indica según las cifras y proyecciones que se manejan que para el año 2000 se va a prácticamente duplicar la actual cantidad de movimientos de contenedores que tiene el puerto de Buenos Aires. Es, digamos, si uno toma lo que ocurría en el año 92, movíamos 280, casi 300.000 contenedores, en dos años estamos en 500.000 contenedores. O sea, el crecimiento es geométrico, creo que ha producido una revolución en el sistema de carga y el país nuestro estaba, en el caso ferroviario, estaba bastante atrasado para modernizarse y ajustarse a esta nueva técnica del transporte. Pero obviamente es un tema que debe encararse con seriedad, con planificación, porque apunta a abaratar los servicios de las cargas, que es un objetivo de la macroeconomía. Pero también hay cosas de la cuestión diaria como el tránsito de la ciudad, etc. ¿Está previsto o ya se realizaron algunas reuniones de aproximación y de estudios previos entre los consejeros de carga, las terminales portuarias y los órganos de control y de administración? Hay una serie de comisiones que están trabajando, es decir, la subsecretaría de transporte, el doctor Soria, tiene una preocupación permanente sobre este tema. No ha encargado permanentemente que tengamos la mayor dedicación al aspecto ferroviario, que ha sufrido con esta transformación un cambio importante. Fíjense que desde el sur se ingresaba por el puerto de Buenos Aires y se salía por el norte. Y resulta que ahora se interrumpe porque entramos a Puerto Madero, que es ciudad, y posteriormente entramos al puerto de Buenos Aires. Mire, se está planificando, estamos en un momento de transición, todo momento de transición, debemos ser claros, existen conflictos a resolver. Fundamentalmente estamos observando la necesidad de coordinar entre las empresas concesionadas, las áreas concesionadas, mejor dicho, y los ferrocarriles a través de nuestra gestión. Es decir, estamos en plena modificación de la historia, digamos. Salom, seguramente a lo largo del año va a haber novedades en cuanto a estudios, proyectos, y yo lo invito a que nos volvamos a encontrar en cualquier otra oportunidad en Panorama Ferroviario para analizar y ver estos proyectos que se van a llevar adelante para revitalizar las cargas ferroviarias en el puerto de Buenos Aires. Bueno, les agradecemos a ustedes la invitación y poder llevar a la ciudadanía la información de lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a ustedes. Gracias. Gracias.